hola a todos bienvenidos a tu nuevo canal café y games en un nuevo vídeo y acá estamos en stock craft y acá estamos con golbrecht y bueno él es un integrante de la serie es un grande y bueno hay una de las que Ah, ok. A ver, vamos a ir al Nether. A ver si quiere. Vamos. A ver, vamos a ir al Nether, porque somos los primeros que vamos a ir a progresito comida. Bueno, mientras vamos por comida, y ya volvemos. Bueno chicos, estamos acá de vuelta, ya conseguí comida, y ahora sí, vamos al Nether. Vamos allá. Bueno Gol, acá hay, acá hay cuasso, cógelo. Acá hay, acá hay cuasso. Oh, vaya. Vaya, se cayó, se cayó. Troleado, papo, troleado. Se ma moi. Se ma mo. Bueno, ahora sí chicos, estamos acá, y estamos acá, estamos acá, vamos, vamos, estamos acá en el Nether, no solo para trolear, sino para, vamos a explorar un poco, ya que somos, estamos en el cuarto principio, ya somos los primeros en estar en el Nether. Así que, bueno, vamos. Así que, bueno, vamos. Bueno, estamos, bueno, vamos, vamos a ver. Acá está, acá está Gold, está viendo por acá. Mientras yo voy a ir buscando, subiendo para arriba, a ver si yo sé contra mí, me encuentro con algo. A ver, a ver, ya, 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 me encontré con algo, me encontré con algo. Bueno, acá me sale, como es el punto de proceso de irresponse, me sale que tengo que renovar, pero ya, ya lo hago en... No, 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 soy imbécil, soy imbécil. Back, 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 back. Ah, sí, ah, el puto de la, el puto de la. Ya. Bueno, vamos a explorar entonces. Ahí, ahí, cuarzo. Bueno, también vamos a coger cuarzo para, porque en próximos episodios voy a, voy a renovar mi casa, la voy a renovar. O sea, me voy a, me voy a quitar esta espada que no me deja, ahora sí, vamos. ¿Dónde está el cuarzo, me? ¿Dónde está? Ah, acá está el cuarzo, acá está el cuarzo. Ya que lo que necesitamos también sería el cuarzo, para hacer, no sé, para hacer la casa un poco más moderna, más o menos. Por eso necesitaremos mucho cuarzo. Y, por ejemplo, cuatro de cuarzo es solo un bloque, así que faltaría bastante cuarzo para poder hacer, no sé, una casa moderna. Pero eso ya sería en otros episodios, pero bueno. No, pero me he mamado un poco al, al esto, al trolear así de esa manera, en serio. Me he pasado, me he pasado, la verdad. Bueno. Bueno, voy a bajar B. Vamos a... No, porque para eso trata el nether, para explorar, y por ejemplo para el cuarzo también. A ver, bueno. Ah, el B me encerrado, que es que hijo de puta, que es que hijo de puta, el B me encerrado. El B, el B quiere que lo jodan, el B quiere que lo jodan. 346 minutos más tarde. Que me lo andan jodiendo, me lo andan jodiendo. El B me parece que quiere que lo troleen. Que cosa, que cosa, que cosa, que cosa, que cosa. El B me parece que quiere trolear, no, 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 no voy a caer en esa, no voy a caer en esa. Igual tengo, que voy a poner fly, por si acaso, por si me quiere tirar. Adiós, ala, acaete. Ala, por, por, por gracioso. Por, por, por taparme, por taparme. Por taparme. Hay un, hay un, hay un, hay un big mancheto. Bueno, hay, bueno, ya, no sé, bueno, voy a coger esto también. Que esto, esta, más o menos nos va a servir. Bueno, ya se fue el B, ala. Bueno, vamos a estar troleando, ya, pobre, pobrecito. Creo que me pasó con él, pero ya, que importa, estaba jodiendo. Estaba jodiendo y se lo merecía. No, en serio, no estoy ofendiendo a nadie, solo que me estaba jodiendo con eso, me. O sea, una vez, unas cuantas veces ya está bien, pero, muchas veces ya eso molesta a cualquiera. Mi hijo ya para, para, y el mí no para. Ojo, le doy cosas si aún estoy jodiendo, así que se lo merece. A ver, la toma por culo. Ya tengo suficiente magma. A ver, a ver, ya con eso es suficiente. No voy a ir ahí porque me la jugaría demasiado. Voy aquí, acá. Que, bueno, no sé, sería más seguro. Y bueno. Bueno, ya está bueno, pues. Vamos a, a coger, a coger el cuarzo. Y si tenemos suerte, cuando se encontró su templo, pues nos vamos por el templo. Y no, entonces nos conseguimos cosas, matamos Blaze, no sé. No sé, por ahí ya vemos. Pero mientras consigamos el cuarzo, que, eso es lo que importa. Ya que próximos episodios vamos a usar el cuarzo. Cuando llegues, nos vamos a encontrar mis est ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!